Hola, holanda. A todos le hace falta la plata, ¿verdad? ¿Usted quería hacer la casa? ¿Ya está hecha? ¿Ya está hecha? No. ¿Entonces no necesita jugar? Una quinta. ¿Eh? Una quinta. Una quinta. ¿Vos de último a devolver toda la que alguna vez? Sí. ¿Movimos? No. ¿Y usted para qué le va a tener el dinero? Muy bien. Si querían descubrirte anímicamente, lo logran. Vamos a ver. Lo sabe por 9000. Yendo de la cama a aquel ambiente, que es la conocida canción de Chandy García. Hay que arrancar. ¿Lo sabe? Ay, me cago en la puta. No.